Oscar Toño Bustillo Si tus sueños, ¿qué más quieres de mí? Si los más hermosos años de mi vida te di, ¿qué más quieres de mí? Si con el tiempo poco a poco tu fiel esclavo fui Y ahora me vienes a pedir otra oportunidad Mucho lo siento, ya no estás aquí en mi pecho Yo a ti te quise, yo te amé más que a mi vida Y hoy te confieso que por ti ya nada siento Cada mañana mientras caminaba el amor vi morir Mi alma cansada ya, ya te olvidaba El que fue ayer que me faltó si hasta moría por ti Sin más palabras yo, yo no era nada Y ahora me vienes a pedir otra oportunidad Mucho lo siento, ya no estás aquí en mi pecho Yo a ti te quise, yo te amé más que a mi vida Y hoy te confieso que por ti ya nada siento Lina Paz, Angie Miranga, Silvia Palacio y Laura Arnedo Comunicadoras por excelencia Libis María Velázquez, con mucho cariño ¿Qué más quieres de mí? No insistas más, ya no hay reversa Tu tiempo se acabó ¿Qué más quieres de mí? No pretendas que en ti voy a creer de nuevo ¿Qué más quieres de mí? Olvida todo porque ya yo sé vivir sin ti ¿Qué más quieres de mí? Dame vía vuelta y márchate Todo llegó a su fin Y ahora me vienes a pedir otra oportunidad Mucho lo siento, ya no estás aquí en mi pecho Yo a ti te quise, yo te amé más que a mi vida Y hoy te confieso que por ti ya nada siento Cada mañana mientras caminaba Cada mañana mientras caminaba el amor vi morir Mi alma cansada ya, ya te olvidaba El que fallé que me faltó si hasta moría por ti Sin más palabras, sin más palabras Sin más palabras yo, yo no era nada Y ahora me vienes a pedir otra oportunidad Mucho lo siento, ya no estás aquí en mi pecho Yo a ti te quise, yo te amé más que a mi vida Y hoy te confieso que por ti ya nada siento Y ahora me vienes a pedir otra oportunidad Mucho lo siento, ya no estás aquí en mi pecho Yo a ti te quise, yo te amé más que a mi vida Y hoy te confieso que por ti ya nada siento